Aleluya, amén, felicidades, gloria a Dios por esas alabanzas. Para mí ha sido un privilegio compartir en este fin de semana con nuestra invitada, conferencista, pastora y una gran amiga hoy del Salvador y de todas nosotras las mujeres. Con ustedes, Alejandra C. Mateas. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Ah, no les va bien. Porque si les fuera bien estarían gritando. ¿Cómo les va? Bien. No, más o menos. Que es domingo y ustedes no duermen los domingos, así que tienen que estar bien despiertos. Agarrale la mano a la persona que tenés al lado y cuando yo te pregunto cómo te va, se tiene que escuchar hasta Argentina. ¿Cómo les va? Bien. Y da un aplauso fuerte al Señor en esta mañana bendecida y de victoria. Aplausos. Bueno, ¿le diste un besito a la persona que tenés al lado? Bueno, aprovechá. Decirle algo lindo. Tal vez sea lo único lindo que escucha en el día. Hacé que se sienta bien, que le levante la estima. Decirle, estás delgada, estás más lindo. Qué inteligente que te ves. Algo lindo, decíle. Algunos no dicen nada, ¿viste? Son tímidos. Y fijate si tiene anillo o no tiene anillo. Porque tal vez sea tu oportunidad para conseguir pareja con el de al lado. Preguntale, ¿estás casado o soltero? Gloria a Dios. Tomen asiento. Bueno, ¿cuántos estuvieron el viernes y el sábado? Bueno, ¿cuántos se acuerdan de alguna de las palabras que hablé? Nadie. Díganme la verdad. Nadie se acuerda de nada. Porque nosotros tal vez recordamos ocho horas después algo de lo que nos enseñaron. Después ya nos olvidamos, ¿sabían eso? Nos olvidamos. Tal vez se pueden acordar de algún gesto, de alguna palabrita, pero no de todo. Si yo les digo, ¿qué hablé el viernes? Nadie se acuerda de nada, pero no me lo digan porque así no me deprimo. Pero es verdad, no nos acordamos. Por eso el Espíritu Santo lo que hace es pegarte la palabra a tu espíritu para que cuando la necesites, en el momento indicado, esa palabra surja y vos puedas aplicarlo a lo que estás viviendo. Así que vamos a darle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana maravillosa. Bueno, y el tema de hoy es así. Escuchá el título que le puse. Llegué yo y empezó la fiesta. ¿Qué te parece? Así que levantala dos manos y decí, ¡Llegué yo! ¡Empezó la fiesta! ¡Vamos de nuevo! ¡Dale! ¡Llegué yo! ¡Empezó la fiesta! Decíle al que tenés al lado, ¡Llegué yo! ¡Empezó la fiesta! ¿Cuántos creen que cuando ustedes llegan a un lugar, empieza la fiesta? Bueno, hoy te voy a hablar acerca de eso. Vamos a leer un pasaje en Proverbios, capítulo 15. Proverbios 15, 15. La letra de la Biblia mía es tan chiquitita, que yo cuando tenía 20 años la podía leer, ahora que tengo 25 ya no puedo. Dice así, para el que anda triste, todos los días son malos, pero para el que anda feliz, todos los días son alegres. ¿Cuántos felices hay en este lugar? Dígame amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero agradecer nuevamente la invitación a los pastores. Patti, como siempre digo, una genia, una mujer de Dios, una mujer de oro, sabia, inteligente. Quiero agradecer a Damaris, mi hija, que también me ha acompañado en estos días. Y quiero agradecer a Mandas también, el salón donde me arreglaron, me maquillaron, me peinaron, te hacen de todo, te dejan una piba. Ya les digo, yo tenía, cuando vine acá tenía 25, y ahora me siento de 20 ya. No, pero realmente, maravillosa la gente de Amandas, atienden re bien, vayan, se los recomiendo, y hacen masaje, me dijeron también, está buenísimo. Cuando termine hoy me voy a ir a hacer unos masajes. Bueno, vamos a buscar entonces, vamos a hablar acerca de, llegué yo y empezó la fiesta. ¿Cuántos tienen mal carácter? Y amén, me dicen encima. Lo corroboran, lo confirman. ¿Cuántos tienen buen carácter? Bueno, todos tenemos buen carácter y mal carácter, vamos combinando a diario, yo quiero hablarte acerca de cómo transformar nuestro carácter. La palabra carácter es una palabra que viene del latín, y escuchen bien la definición. Significa tallar o esculpir. Quiere decir que todos nosotros podemos hacer de nuestro carácter una obra de arte. Podemos mejorar nuestro carácter si tenemos un mal carácter, o si tenemos un carácter débil. Podemos hacer de nuestro carácter una obra de arte. Decirle al que tenés al lado, podés cambiar tu carácter. Decirle así. Codiálo y decirle, podés cambiar tu carácter. No tenemos por qué vivir toda la vida con mal carácter o con un carácter sensible que lloro apenas me dicen algo, me pongo a llorar, apenas me hacen algo, me enojo y estallo. No tenemos por qué vivir de esa manera. Nuestro carácter va a reflejar las carencias o los excesos que tuvimos en nuestra infancia. No nuestra conducta, sino nuestro carácter. Yo te pregunto, ¿qué carácter te gustaría tener? ¿Vos mirás a alguna persona que tenga un carácter que te guste y decís, a mí me gustaría tener el carácter de esa persona? ¿Tenés un mentor en carácter? ¿Conoces a una mujer o a un hombre que tienen un lindo carácter, que lo han tallado, que lo han esculpido, que han pasado por experiencias y lograron tener un buen carácter, un carácter estable? ¿Lo tenés como modelo? ¿Pensaste alguna vez cómo te gustaría que fuera tu carácter? ¿Cuántos están acá? Pensalo. ¿Por qué? Porque vos podés esculpir o tallar y hacer una obra de arte del carácter. Pero vamos a hablar de la gente de mal carácter y no mires a la persona que tenés al lado. Las personas de mal carácter, y ustedes la conocerán, son personas que generan malos ambientes. Es esa persona que llega a un lugar y ya arruinó el ambiente porque siempre está enojado, siempre dice palabras negativas, hace que le tengas miedo. ¿Conocen gente así? Por ejemplo, esos hombres que llegan a la casa, la madre está contenta con los hijos, jugando, haciendo la tarea, pasándola bien, y de pronto llega ese hombre y toda la casa tiene miedo y ya cambió la atmósfera. Estaban contentos y de pronto todos están nerviosos, todos tienen miedo, todos se ponen tristes, tienen que controlar las palabras que dicen porque cualquier palabra fuera de lugar lo puede enojar. ¿Cuántos alguna vez han escuchado? No digas eso a ver que si tu padre se enoja y hacíamos al padre el ogro, ¿no? Porque tal vez él venía y se enojaba y entonces la casa ya era una atmósfera totalmente negativa y hay gente que tiene mal carácter que cuando entra a cualquier lugar le cambia la atmósfera para mal. ¿Cuántos conocen gente así? Levánteme la mano y dígame yo conozco no acá en Argentina, ¿está bien? Es gente que siempre está a la defensiva. Vos los mirás y te dicen ¿qué me estás mirando? Vos te reís y te dicen ¿de qué te reís? ¿de qué te reís? ¿qué te pasa? ¿qué tenés algún problemita? ¿eh? Allá en Argentina usan fierita y hacen el gesto acá lo usan así ese gesto fierita ¿qué te pasa? Hacéle así al de al lado fierita ¿qué te pasa? Decíle así fierita le decíle después yo me voy y ya no lo haces más decíle fierita ¿qué te pasa? Así cuando viene Bernardo le dicen así fierita ¿qué te pasa? ¿eh? Entonces esa es un gente que tiene mal carácter la gente de mal carácter siempre piensa y está en la defensiva porque cree que todo le va a salir mal y entonces le cuesta obtener placer de la vida por eso siempre está enojada en Argentina tenemos un tango que dice de chiquilín te miraba de afuera no se los voy a cantar pero es de chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan la ñata contra el vidrio y no me acuerdo más ¿eh? Entonces es un tango que este hombre lo tomaba para sí y decía yo siempre miré la vida como que las cosas buenas le pasaban a los demás y que a mí siempre me pasa todo lo malo todo lo negativo y hay gente que vive enojada porque cree que todo lo bueno le pasa a los demás y que a ellos les tocó la peor vida que a ellos les tocó vivir las cosas malas y que todo el mundo está en su contra hay gente enojada y con mal carácter porque cree que todo lo que pasa a su alrededor se lo hacen en contra de él o de ella por eso tiene mal carácter son personas alguien dijo que son personas que gastan emocionalmente 100 por un problema de 20 o sea exageran su enojo ahora el enojo es una emoción como cualquier otra y todos tenemos derecho a enojarnos y el enojo hay que expresarlo después les voy a decir cómo expresar el enojo el problema no es enojarnos cada tanto ¿cuántos se enojaron alguna vez? a ver levánteme la mano o son todos acá santos ¿se enojaron alguna vez? el problema está en cuando cuando nos enojamos todo el tiempo todos los días a toda hora no es enojarnos una vez cada tanto es cuando siempre vivimos enojados y yo quiero hablarte para vos que siempre vivís enojado o que conoces a una persona que vive enojada y es la gente que dice yo soy así si te gusta bien si no ahí tenés la puerta y te vas y yo quiero decirte que no es que naciste así vos podés transformar tu carácter y transformarlo en una obra de arte así que cuando alguien te diga yo soy así si querés me aguantás si no te vas le vas a decir vos sos así porque querés porque si quisieras podrías cambiar tu carácter ¿si o no? ¿cuántos pueden aplaudir por eso entonces? muy bien así como ¿cuántos van al gimnasio? a ver de los que están acá y entrenan ¿cuántos? uno entrena los músculos ¿no? y los músculos se van agrandando el cuerpo uno lo puede ir formando con la gimnasia con el entrenamiento bueno así podemos entrenar nuestro carácter así como entrenamos nuestro corazón dice la palabra de Dios que hay personas que tienen un corazón de piedra pero que él se va a encargar escuchen esto Dios se va a encargar de transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne no te preocupes por los de mal carácter vos orá porque Dios va a transformarle el corazón de piedra en un corazón de carne y cuando Dios dice que va a hacer algo es porque Dios lo va a hacer ahora la ira y el enojo aplauda aplauda al Señor es promesa de Dios yo te quiero hablar hoy de tres pasos que podemos hacer tres decir tres para entrenar nuestro carácter primero mover la mano y decir ¿desde cuándo tengo mal carácter? preguntate ¿desde cuándo tenés mal carácter? ay Alejandra yo desde que nací el otro dice no yo era de buen carácter de pronto me pasó algo negativo en la vida y ahora tengo mal carácter tal vez puedas darte cuenta que en algún momento específico de tu vida empezaste a tener mal carácter todo te molesta todo te enoja de todo haces un problema lo simple lo complicás la gente te molesta ve gente y ya la gente te molesta te molesta tu familia te molesta tu esposa te molesta tu esposo te molestan tus hijos te molestan tus vecinos en algún momento algo te pasó por eso lo primero que tenés que preguntarte es ¿desde cuándo tengo este mal carácter? tuviste situaciones difíciles fue desde el momento que te separaste el día que te abandonó tu esposa el día que te abandonó tu esposo el día que ese hijo tuvo un accidente el día que tuviste un suceso que no esperabas y de pronto llegó a tu vida y vos ni te imaginabas que te iba a pasar y a partir de ese momento cambiaste el carácter yo quiero decirte que las personas que viven enojadas corren riesgo de muerte súbita las personas que viven con mal carácter tienen peligro o su vida está en peligro y la pregunta es ¿estás preparada para preparar las valijas e irte? porque esa es la pregunta que tenés que hacerte si seguís con ese carácter tu vida peligra ¿estás preparado o preparaste las valijitas para irte? esa es la primera pregunta que tenés que hacerte porque si no cambias ciertas actitudes y reacciones en tu vida tu cuerpo va a explotar en cualquier momento ¿cuántos están acá? ¿cuántos entienden esta palabra? decíle codial que tenés al lado y decíle te están hablando cuídate hay gente que cambió el carácter cuando le pasó algo difícil y ahora está en constante rebeldía y dice yo quiero que las cosas sean como antes yo antes yo antes estaba bien yo antes tenía dinero yo antes tenía salud yo antes tenía una familia linda yo antes tenía una pareja alegre yo antes que estaba solo era más divertido pero algo me pasó y estoy en rebeldía por eso estoy enojado por eso estoy enojada yo quiero darte una noticia que sé que no te va a gustar pero nunca nada va a ser como antes nunca nada va a ser como antes porque vamos creciendo porque vamos viviendo experiencias no podemos volver al pasado lo que ya pasó ya pasó no puedo hacer nada con ese pasado lo que puedo hacer es vivir bien el presente y proyectarme para el futuro pero lo que pasó ya está nada va a ser como antes ahí estaba el pueblo de Israel en el desierto y ellos no querían lo nuevo y eligen un jefe y les dice queremos volver a Egipto donde abusaban de sus mujeres y de sus hijas donde no tenían nada donde vivían en opresión y no sabían lo que era la libertad pero hay gente que quiere volver siempre al pasado porque vos decís en el pasado estaba mejor mentira mentira porque cuando vos te acordás de tu pasado también tenías problemas lo que pasa que te parece que el problema del presente es peor que el del pasado pero yo quiero decirte que has crecido que has madurado y ahora las fuerzas que tenés adentro son más grandes que las que tenías en el pasado para resolver problemas más grandes tu problema no es mayor que tu fuerza interna tu problema no es más difícil que la capacidad que Dios te dio para resolver esos problemas y ahora sí date un fuerte aplauso las personas que viven enojadas corren riesgo a todos nos ocurrieron cosas tristes situaciones difíciles que hubiésemos preferido no pasar pero nuestra vida es más importante que las cosas que nos pasaron yo no conozco tu historia imagino vos no conocés la mía pero imagino que has pasado situaciones difíciles pero estás en pie y tu vida es más importante que cualquier circunstancia que hayas vivido o que estés viviendo acordate siempre los problemas no son un pozo los problemas son un túnel tenés que seguir caminando porque dentro de poco vas a encontrar la salida ¿cuántos pueden aplaudir al Señor? Gloria a Dios emocionate con tu vida emocionate vos no podés levantarte cada mañana y decir otra mañana más vos tenés que decir otra mañana más que bueno que bendecido que estoy aprende a emocionarte con la vida que Dios te regala cada día cada día es un día para emocionarnos cada día es un día para alegrarnos cada día es un día para soltar el gozo que tenemos dentro nuestro emocionate con tu vida hay gente que carga la vida hay gente que la va cargando que se levanta y ya no sabe más que hacer por eso estás enojado en segundo lugar para tallar tu carácter tenés que transformar creencias equivocadas todos tenemos creencias el problema es que a veces tenemos creencias erróneas equivocadas y las seguimos manteniendo a lo largo de nuestra vida a pesar de que no nos dan resultado a pesar que las aplicamos y no vemos solución la seguimos manteniendo porque me las enseñó mamá porque me las enseñó papá y yo lo tengo que hacer así no le puedo fallar a ellos pero esa creencia no me sirve para mi problema de hoy y yo te voy a mencionar algunas creencias por ejemplo todo el mundo tiene que aceptar lo que yo pienso todo el mundo si yo pienso así todo el mundo lo tiene que aceptar porque es mi opinión la gente no va a aceptar lo que vos pienses porque cada uno pensamos diferente ¿si o no? entonces termina con esa creencia equivocada porque cada vez que alguien no acepte tu manera de pensar te vas a enojar porque tu creencia es que todo el mundo tiene que aceptar tu manera de pensar a mi me tienen que tratar bien porque yo trato bien a todos así o así a mi me tienen que tratar bien porque yo trato bien a todos vas a tratar muy bien a la gente pero hay mucha gente que no te va a tratar bien nunca ¿si o no? así que no te mates hay gente que no te va a tratar bien hay gente que cree que porque trata bien le van a tratar bien a veces lo vas a recibir pero a veces no entonces quítate esa creencia equivocada porque cuando vos trates bien a alguien y la otra persona no te salude o no te de la mano o te conteste mal te vas a enojar y la que se perjudica o el que se perjudica sos vos cambia la creencia vos tratas bien a todo el mundo si te viene la respuesta buena bárbara y si no no importa seguí adelante hay mucha gente por la que tratar bien hay gente que dice si yo me esfuerzo voy a tener recompensa ¿cuántos esfuerzos hiciste en tu vida que no tuvieron recompensa? a ver move la mano así uff Alejandro te esforzaste por alguien te esforzaste por algo y sin embargo no viste recompensa entonces cuando no ves recompensa te enojas y vivís enojado ¿por qué? por una creencia errónea hay esfuerzos que si dan como resultado recompensa pero hay otros esfuerzos que no traen recompensa a tu vida si vos aceptas esto vas a vivir más tranquilo porque vas a decir lo hago ¿y por qué me esfuerzo? porque quiero esforzarme yo no estoy esperando del otro nada yo quiero esforzarme si lo recibo bien y si no lo recibo sigo adelante y golpeo una nueva puerta ¿cuántos me dicen amén por eso? entonces hay que cambiar las creencias erróneas la gente en la vida toma la ruta que quiere la gente no sigue la ruta que vos querés no te enojes porque la gente hace lo que quiere la gente no va a seguir los pasos que vos crees que tienen que seguir porque somos libres e independientes y hacemos lo que nos parece a nosotros que está bien entonces no te enojes por eso el mundo no tiene tus medidas el mundo no tiene mis medidas cada uno tenemos las medidas que queremos tener ¿sí o no? entonces no te enojes porque cuanto más seguro estás de cómo debería vivir el otro más enojado te volvés cuando el otro no hace lo que vos le decís vos decís mis hijos deberían vivir así y tus hijos hacen la vida que quieren y vos te enojas mi hijo debería haber estudiado esta carrera y tu hijo elige otra carrera y vos te enojas ¿por qué? si tu hijo elige su ruta ¿cuántos estamos acá? yo sé que es difícil cuando vos decís ¿por qué mi mujer no me obedece? porque tu mujer no tiene por qué obedecerte corten 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 tus hijos pequeños sí tienen que obedecerte pero tu mujer no porque vos no podés construir pareja si hay desigualdad si uno se cree superior al otro si uno se cree mejor al otro si hay desigualdad no existe pareja pareja es que los dos van juntos y se ayudan a crecer y a soltar el máximo potencial entonces cuando vos querés que el otro te obedezca y vos lo tratás mal o vos mujer tratás mal a tu pareja y este es un tonto este no es hombre no sirve como hombre no sirve para nada mirá al marido de aquella todo lo que hace vos ahí estás queriendo que el otro camine a tu ritmo y no es así los dos tienen que ir juntos espalda con espalda para bendecirse para apoyarse para crecer en la vida al máximo potencial pero eso los dos juntos no de a uno no de a uno gracias por los tres aplausos de esas mujeres para tener buen carácter tenés que aprender a tolerar la frustración y yo te quiero hacer una diferencia muy grande acá una cosa es ser una persona frustrada y otra cosa es ser una persona fracasada y hay una gran diferencia una persona frustrada es una persona que intentó hacer algo pero tal vez no le salió bien ¿cuántos intentaron hacer algo pero no le salió bien? vos sentiste frustración vos querías que te saliera bien te arriesgaste te jugaste pero no te salió bien y sentiste frustración pero para tener buen carácter tenés que aprender a tolerar la frustración porque no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos no siempre pero Dios está en control y siempre te va a llevar a lo mejor tranquilo ahora el problema es ser un fracasado en la vida un fracasado es una persona que nunca intentó nada por eso la diferencia el frustrado intentó y tal vez le fue mal o tal vez le fue bien pero el fracasado es el que nunca intenta nada y siempre se queda con las ganas ay si yo me hubiese atrevido cuando era joven hacer ese negocio pero no se atrevió porque el miedo lo paralizó ay si yo pudiera pero no hace nada no se mueve esa persona es una persona fracasada y cuando vos ves una persona fracasada sabés que el fracasado tiene mal genio mal carácter porque nunca se movió porque siempre tuvo miedo cuando te encuentres con un hombre fracasado vas a ver un hombre que tenía muchos sueños pero nunca hizo nada para lograrlos en cambio cuando vos veas una persona alegre y contenta es una persona que tal vez no le fue bien en todas las cosas que intentó en la vida pero salió lo hizo se jugó y dijo a veces me irá bien a veces no me irá bien pero yo lo sigo intentando porque mientras tenga vida Dios me sigue acompañando esa es la gran diferencia no hay nada malo en frustrarse no tengas miedo a arriesgarte en algo anda y salí un hombre me decía Alejandra estoy desesperado nunca pude formar una pareja me quedé enganchado con una mujer que amé cuando tenía 15 años pero nunca me atreví a decirle nada la miraba en fotos pero no me atrevía era muy tímido muy vergonzoso y nunca lo hice y nunca más pude olvidarme de esa mujer nunca más vencí mi miedo no busqué ayuda no hice nada para vencer mi miedo y ahí me estanqué y hoy quiero tener pareja y no puedo ese hombre era un fracasado porque no había hecho nada no es el frustrado que le dijo aún así y le dijo ni loca pero fue a otra y le dijo salimos y le dijo ni loca pero siguió intentando se frustró pero salió salí adelante con tus miedos yo sé que hay miedos a veces hay que hacer cosas a pesar de los miedos a veces no vas a veces los miedos te van a acompañar durante toda la vida pero vos salí igual arriesgate igual con miedo y todo hacelo igual por lo menos saliste si te fue mal siempre Dios te va a dar una nueva oportunidad ¿cuántos veces sáname? en tercer lugar ¿estamos bien hasta acá? ¿seguro? ¿no se enojaron? igual cualquier cosa le reclaman al pastor ¿está bien? yo me voy a la Argentina ya no me ven más así que en tercer lugar move los brazos al cielo si te depilaste y decir tengo que sanar mi corazón ¿sabes cómo se sana el corazón? si en tu corazón hay bronca si en tu corazón hay enojo si en tu corazón hay fracaso si todavía seguís recordando los errores del pasado los que cometieron con vos y los que vos cometiste con otros tenés que sanar tu corazón y el corazón se sana poniendo en palabras la bronca poniendo poniendo en palabras la bronca ¿cuántos de los que están acá se guardan la bronca? tienen que decir algo y no lo dicen y comen bronca todo el día y tu desayuno es rabia tu desayuno es ira tu almuerzo es enojo tu cena es angustia porque no ponés en palabras tu enojo y hay tres preguntas que tenés que hacerte cuando estás enojado y estas sé que no te las vas a olvidar más ¿cuántos estuvieron enojados en algún momento? levánteme la mano hay tres preguntas que tenés que hacerte primera ¿qué te está enojando? la primera pregunta es ¿qué me está enojando? la segunda pregunta que tenés que hacerte es ¿qué me está enojando? y la tercera pregunta que tenés que hacerte es ¿qué me está enojando? esa es la pregunta las tres preguntas básicas cuando estás enojado por algo ¿qué me está enojando? así que grita ¿qué me está enojando? che, ¿qué es? ¿estamos como así? ustedes no tienen que elegir presidente como yo que hoy en Argentina se elige presidente ¿no? así que tienen que estar con toda la alegría entonces decíle al que tenés al lado ¿qué te está enojando? esa es la gran pregunta cuando viene el enojo porque tal vez cuando te preguntes ¿qué te está enojando? te está dando respuestas incorrectas vos decís a mí me enoja el chusmerío ¿se entiende la palabra chusmerío? ¿se entiende el chisme? el chisme el chisme a mí me enoja el chisme mentira a vos lo que te enoja es que hagan chisme de vos porque vos también sos chismoso ¿se entiende el chisme? ¿sí o no? a vos no te enoja el chisme a vos te enoja que estuvieron chismeando de vos eso te enoja entonces hacete la pregunta correcta no es ¡ay! pero el que a mí me malesta ¿yo qué te enoja? ¡ay! yo estoy enojada porque mi ex no se ocupa de mis hijos a vos no te enoja eso a vos te enoja que te enteraste que tu ex está saliendo con otra mujer te descubrí decíle al lado te descubrieron decíle así a mí me enoja que no me obedezcan no, a vos no te enoja que no te obedezcan a vos te enoja que no sabes poner límites hacete la pregunta correcta no porque no me obedece no no sabes poner límites y te enoja el no tener la capacidad para poner límites correctos a tus hijos eso es lo que te enoja ¿cuántos están acá? dice Proverbios 27 como en el agua rostro corresponde a rostro así el corazón del hombre al del hombre cuando vemos nuestras malas cualidades reflejadas en el otro nos enojamos cuando vos te enojes es por algo que hizo otro te estás enojando con vos porque viste en el otro lo que sos vos mirá al que tenés al lado y hacele una sonrisita decile no te enojes conmigo ¿se entendió eso? ¿se entendió? cuando uno cuando a vos te molesta algo demasiado es porque sabés que eso lo tenés vos lo estás viendo en el otro pero lo tenés vos cuando a vos te enoja algo mucho es porque vos metiste la pata en eso lo estás viendo en el otro sos duro con el otro porque sos duro con vos por eso decirle al lado no me critiques porque vos haces lo mismo decile ¿estamos bien hasta acá? me enoja que no me escucha a vos no te enoja que no te escucha a vos te enoja que sos una persona insegura por eso no podés compartir una opinión que tengas porque sos un inseguro porque sos una insegura entonces no te enoja que el otro no te esté escuchando sino que no sabés hablar con seguridad y a vos te gustaría decir ¿cómo me gustaría hablar con seguridad? porque si yo hablo con seguridad yo voy a poder expresarme y el otro me va a poder escuchar tu enojo tiene que ver no con la acción del otro sino con tus reacciones frente a una situación no le dije no le hablé no le aclaré no le puse límites no hice nada ese es el enojo que tenés cuando vos te enojas con tu marido porque te golpeó a vos a vos lo que te enoja es que vos no supiste ponerle límites y que permitiste que él te golpeara y vos le tendrías que haber puesto un límite lo que te enoja es que no le pusiste un límite y él siguió y siguió y siguió y ahora no lo podés frenar ese es el problema eso es lo que te enoja por eso cuando estés enojado hacete la pregunta correcta porque no va a tener que ver tanto con las acciones del otro sino con tus reacciones frente a las acciones del otro ¿se entiende esto? ¿está claro? si no lo volvemos a explicar desde el principio leía de una conductora de televisión muy conocida la deben conocer Oprah en Estados Unidos es una mujer muy famosa muy conocida y ella decía que se angustiaba mucho y comía mucho y estaba muy enojada porque era obesa tenía muchos kilos de más hasta que alguien le hizo entender y le dijo pregúntate realmente ¿por qué estás enojada? ¿vos estás enojada porque estás gorda? ¿o hay otra cosa que te enoja? y ella se acordó en un momento de su vida las cosas que hace el Espíritu Santo ¿no? que te trae esos recuerdos para sanar y se acordó que en un momento de su vida cuando era joven y empezaba a trabajar en su trabajo creo que estaba en un noticiero en la televisión todos sus compañeros cuando la veían pasar le decían ahí va la perfecta ahí va la que no tiene problemas porque ella trataba de ser la mujer perfecta de hacer todo bien era una mujer y es una mujer muy inteligente entonces todo el mundo pasa ahí va la perfecta ahí va la inteligente ahí va la que le sale todo bien ahí va la que no se equivoca ¿y ella qué hizo? dice que le causaba tanto dolor que sus compañeros pensaran que ella era perfecta que empezó a comer a comer a comer y mostrar con su cuerpo que ella no era perfecta que tenía un problema con la obesidad y que no podía resolver ese problema entonces le mostraba a todo el mundo ven yo también tengo problemas yo no soy perfecta cuando se dio cuenta de eso ella empezó a entender por qué era verdaderamente su enojo y cuando entendió por qué se enojaba realmente ella empezó a cuidar de sí misma y a decir yo no le tengo que demostrar a nadie nada yo tengo que estar bien conmigo y yo no voy a hacer para demostrarle algo a alguien algo que vaya en mi contra ¿por qué te enojas realmente? hacete la pregunta correcta ¿qué es lo que te enoja cuando el auto de adelante no va más rápido y le empezás a tocar bocina? ¿qué es lo que te enoja realmente? ¿cuál es la impotencia que vos sentís adentro? no es el otro de adelante no es la acción del otro porque si vos venís tranquilo y en paz vos estás disfrutando el paseo como el de adelante que va lento pero a vos te enoja que vos tenés algo que resolver o que te levantaste tarde de tu casa que no llegás a tiempo y te enoja algo tuyo no del otro pregúntate ¿qué es lo que me enoja? levantar a dos manos y decir ¿qué es lo que me enoja? no, no se lo están preguntando no se lo peguen ¿cuesta levantar la mano? a ver todos levanten la mano todos 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 te pusiste desodorante hoy por amor vale al lado levantar y decir señor decía así ahora señor necesito sabiduría para saber qué es lo que realmente me enoja y ahora date un aplauso porque el señor te lo va a mostrar voy terminando hablá 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 de lo que te enoja porque cuando hablas un tema le quitas poder ustedes vieron que siempre en las familias hay un tema tabú siempre en las familias hay un tema que no se habla la tía loca porque siempre toda la familia hay una tía loca y nadie dice nada es la tía loca pero nadie habla de la tía loca la tía loca una muerte extraña en la familia un aborto un embarazo no deseado un hijo enfermo una enfermedad terminal que todo el mundo cuando viene el tema hace silencio se reúnen a comer ahora vienen las fiestas te reunís en las fiestas y nadie habla de ese tema hay una tensión ahí escondida son temas tabú en la familia y el gran problema es que el tema tabú como no se habla se hace un gigante y uno empieza a qué a imaginar esa tía loca ¿sabes por qué quedó loca? ¿no? porque después de la segunda guerra mundial y entonces te almas toda una historia que no es la realidad pero el tema tabú cuando hay un tema tabú en tu vida o en tu casa se hace grande se hace gigante ¿cuántas veces hemos escuchado nenes que porque los padres se habían separado los nenes se creían culpables de la separación? temas tabú hablar habla habla lo más importante es que puedas hablar porque si no hay enojo va a estar adentro ponen palabras lo que te enoja ponen palabras lo que te está dando miedo ponen palabras lo que te asusta ¿qué te importa si el otro te dice no puede ser que tengas miedo? si tengo miedo y lo quiero superar y quiero arriesgarme y quiero ir hacia adelante pero necesito hablarlo si tengo problemas no ocultes tu problema no se lo cuentes a cualquiera pero no lo ocultes porque si no lo vas a cargar dentro toda la vida esta misma mujer lo contó en la televisión en un libro ella se había hecho un aborto y nunca se lo dijo a nadie y lo llevaba como una carga pesada en su vida porque decía si yo se lo digo a alguien me van a sacar de la televisión la gente no me va a saludar más no me va a querer más hasta que una familia uno de los familiares lo sacó a luz y se lo hizo conocer a toda la nación que ella había hecho un aborto y ella el otro día no podía salir a la calle pero dijo lo voy a hacer igual y salió a la calle y se dio cuenta que la gente la seguía tratando igual que ella había recorrido un camino desde esa época que la gente la quería que la amaba que mucha otra gente dijo a mi me pasó lo mismo que te pasó a vos gracias que ahora todo el mundo lo sabe porque yo también lo voy a poder hablar habla de lo que te pasa no te encierres en el dolor si tu pareja te golpea hablalo con gente sabia acá en tabernáculo hay gente sabia que te va a ayudar no gente que te va a decir aguantatela te lo mereces no hay gente que te va a decir vamos a buscar la manera de que puedas salir de ese dolor que guardaste por tanto tiempo habla porque en la boca hay poder en la boca está el poder de la vida o de la muerte habla palabras que te bendigan contá pero a gente sabia no a cualquiera contale a gente sabia lo que te está pasando porque entonces vas a transformar tu carácter hablábamos el viernes de Ana una mujer que solamente tenía el deseo de tener un hijo y ese hijo no venía y tenía su marido el Cana tenía otra esposa con la cual con la cual si tenía hijos y Penina que era la otra esposa le decía a Ana todo el tiempo ay vos no podés tener hijos pero yo si tengo hijos y Ana lloraba el Cana el marido de Ana se creía Brad Pitt se creía a Brad Pitt y le decía Ana no te soy yo mejor que 10 hijos porque el tipo se creía que era lo máximo pero Ana quería hijos lo quería el Cana pero quería hijos también es como alguien que te diga vos no te conformás con esto no me gusta esto pero quiero algo más porque yo le pedí algo más grande al señor y ahí estaba esta mujer y esta mujer no comía tenía depresión lloraba todo el día y tenía anorexia con depresión y con anorexia es muy difícil tener sexo si o no o acá en El Salvador no les importa ahí está en Argentina en Argentina una mujer o un hombre cuando tienen depresión y anorexia se les va el deseo no tienen ganas de nada por eso Ana no podía tener hijos porque cada vez que iba Brad Pitt a decirle vamos a tener relaciones para tener un hijo ella no tenía fuerza no tenía ganas no tenía nada le decía salí de la carpa no te quiero ver más andate con Penina que ella sí te da hijos anda o venía y le decía ves claro vos estás contento porque estuviste con Penina en cambio yo no tengo hijos cada vez que hagas algo en tu vida nunca tiene que ser en tu contra siempre tiene que ser a tu favor nunca hagas nada para resolver un conflicto que tenés que sea en tu contra siempre hacelo a tu favor Ana no dijo me voy a matar Ana no tuvo pensamientos de muerte me voy a matar mejor me muero hablé en la semana antes de venir para acá con una mujer una pastora y me dice Alejandra estoy desesperada esto no se lo conté a nadie y cada vez que vos decís esto no se lo conté a nadie es porque vino lastimándote interiormente por mucho tiempo ella se enfermó muy grave y la tuvieron que llevar al hospital y le tuvieron que sacar el riñón y dice yo me acordaba que mis hijos me tiraban para un lado mi marido para el otro yo tenía que estar pendiente de todo tiene hijos grandes casados pero parecía que yo tenía que ir para acá para allá para allá mi mamá enferma mi papá con crisis mis hijos una cuna que estaba embarazada y tenía problemas en el embarazo la otra mi marido que también me pedía y la iglesia por el otro lado y yo me sentía tironeada ¿cuántos se sintieron tironeados alguna vez de un lado y del otro? a ver háganme así y que ya no das más y parece que todo el mundo te pide todo a vos y no das más y me decía Alejandra y en un momento yo oré y usó su boca para amar y dijo Dios de la única manera que puedo arreglar esto es muriéndome si yo estoy muerta ya no voy a tener que vivir más esto y se enfermó un ataque la llevaron al hospital de urgencia me dice Alejandra tengo una herida de acá a acá me rompieron el cuerpo y cuando logré estar un poco consciente ahí me acordé de lo que yo había orado señor quítame la vida como Elías quítame la vida señor mejor muerta si yo no puedo resolver le dije me dice tengo tanta culpa agradecimiento a Dios porque me salvó porque en otro momento cuando fui lúcida le dije señor yo quiero seguir adelante y Dios me devolvió la vida porque estaba a punto de morirme tu boca tiene poder tu boca tiene poder deja de seguir enojado en la vida habla palabras de bendición todo lo que hagas tiene que ser a tu favor y ahí fue Ana y en lugar de ir a cualquiera con su dolor fue al templo porque ella estaba enojada con Dios si estaba enojada con Dios y Dios no tiene problemas en que te enojes con Él porque Él va a darte sabiduría para que entiendas lo que Él está haciendo en tu vida y le dijo Dios yo estoy enojada con vos porque vos podés hacer ese milagro y el milagro no viene e hizo un trato con Dios hizo un pacto después léalo y vino el milagro vino ese hijo que tanto quería ¿sabés qué hizo después de salir del templo y hacer un trato con Dios? dice que se fue a comer se fue a recuperar fuerzas y cuando uno recupera fuerzas tenés ganas de tener vida sexual ¿sí o no? y entonces le dijo a Brad Pitt vení que ahora sí vamos a tener ese hijo ¿sabés? todo lo que hagas en la vida siempre hacelo a tu favor no digas me van a sacar canas verdes me van a terminar matando yo me voy a morir sola esto lo voy a hacer para que se dé cuenta yo me voy a matar para que Él se dé cuenta de que me abandonó no hagas cosas en tu contra hace todo a tu favor porque Dios quiere bendecirte yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta tarde en esta mañana estábamos en Estados Unidos con mis hijas y fuimos a un restaurante y entonces cuando nos sentamos al rato viene la camarera una mujer alta grandota negra de raza negra hermosa y viene y entra y entonces dice en inglés llegué yo empezó la fiesta claro porque que más lindo vas a un lugar para comer cuando llega el que te va a servir la comida empezó la fiesta si o no y dijo llegué yo empezó la fiesta y eso me quedó y dije eso nos tiene que pasar a nosotros los hijos de Dios cuando lleguemos a un lugar no que estemos enojados no que arruinemos los ambientes no que digan ahí viene la cristiana uy ahí viene la loca uy ahí viene la enferma uy ahí viene la que siempre te reta uy ahí viene la que siempre se enoja uy ahí viene el loco no llegó yo llegué yo empezó la fiesta llegó ella empezó la fiesta llegó aquel empezó la fiesta porque cuando él llega Dios viene con él y si Dios viene con él la bendición viene con él para nuestra vida aplaudí con alegría si llegaste vos empezó la fiesta podrá ser posible eso podrá ser posible que llegues vos y la gente diga me cambió el día que vos hagas un llamadito telefónico a alguien que está mal y que esa persona te diga me cambiaste el día que vos llegues a un negocio que no vendía nada y cuando entres vos la gente diga me cambió el día entró ella y empezamos a vender que cuando llegues a tu casa tus hijos digan llegó mamá que alegría llegó papá que lindo estamos todos juntos llegaste vos y empezó la fiesta llegaste vos y empezó la fiesta que feo que te digan llegaste vos y hay tristeza y angustia y dolor hagan silencio que se enoja que se pone mal no tú no llegué yo y las cosas van a empezar a ir bien porque yo vengo acompañado con la presencia de Dios y si Dios está conmigo la bendición de Dios es para todos Dios les bendiga a las 3 de la tarde nos volvemos a encontrar para todos aquellos que sienten que el tiempo se les pasó voy a hablar de cómo recuperar los buenos tiempos voy a pedir a la pastora Gloria a Dios Gloria a Dios muchísimas gracias iglesia seguimos orando nos tomamos nuestros asientos la palabra del Señor dice que no pase otro día si tú permaneces enojado la palabra ha sido clara que no pase otro día si tú permaneces enojado dice también la palabra del Señor y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra y la mejor obra que podemos hacer no es por el prójimo es por tú mismo abandonando el enojo y leemos nuestro rostro vamos a orar Padre Celestial a esta hora te agradecemos por la palabra que hemos recibido gracias Cristo bendito porque moriste en la cruz por nosotros y porque nos das consolación nos das confort a nuestra vida nuestra petición a esta hora es que no termine este día con esa actitud de enojo ayúdanos a ser perdonadores y aprender a perdonarnos a nosotros mismos si tú has venido a esta hora a este servicio no es por casualidad Cristo puso en tu corazón el venir y el apartar el enojo de tu vida y que mejor día para pedirle a Cristo que entre en tu corazón barras ese corazón de todo lo que te hace enojar barras ese corazón de todo lo que te pone triste y le permitas a Él ser el Señor de tu vida si tú quisieras recibir a Cristo en tu corazón a esta hora yo te suplico que levantes tu mano este es un lindo día levanta tu mano y di yo quiero recibir a Cristo en mi corazón habrán consejeras y consejeros que se van a acercar a ti Dios le bendiga hermano alguien más valiente arriba en los mezanines que dice yo ya no quiero que termine este día y vivir sin Cristo vivir enojado atemorizado triste en depresión yo quiero que no termine este día sino al contrario yo quiero iniciar un nuevo día con Cristo Jesús en mi corazón alguien más que quiera Dios lo bendiga hermano bienvenido a la familia del Señor alguien más que quiera recibir a Cristo en su corazón no lo deje pueda que sea la última oportunidad que usted tenga Dios la bendiga hermana alguien más que quiera por favor recibir a Cristo en su corazón dele la oportunidad a Él de sanar de quitar el enojo la ira esos resentimientos que nunca abandonamos que solo Cristo puede ayudarte a poner y a pasar la página y decir hoy he recibido a Cristo soy una nueva persona alguien más y usted iglesia que nos acompañó en esta mañana si ha recibido palabra del Señor levante su mano que tenemos nuestra última petición de este servicio en donde decimos Señor Jesús gracias porque nos permitiste entender que el enojo nos está haciendo daño gracias porque nos permitiste conocer la salida para no permitir que este día termine sin antes habernos puesto a cuentas contigo gracias Señor porque en segunda tesalonicenses capítulo 1 y versículo 17 dice que tú confortas nuestros corazones y nos estás confirmando la buena palabra y toda buena obra hemos orado entonces en Cristo Jesús amén y amén que el Señor nos bendiga a todos y los esperamos para el culto de las 11 3 y 5 de la tarde Dios les bendiga el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi Salvador amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final 73 avenida sur número 401 Colón y Escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista amigos de Israel los 19 20 20 ¡Gracias!